muy buenas tardes a todos bienvenidos a bienvenidos a laboratorios en casa estamos hoy desde la sabana africana un espacio donde varias especies comparten hábitat y que de hecho tienen bastante que ver con el experimento que vamos a hacer incluso las proteínas que son el tema central de hoy tienen que ver con la biodiversidad en general con la vida porque son una molécula muy importante entonces ahí mientras se van conectando y nos van dando sus saludos que siempre nos alegra mucho tenerlos ahí les contamos que hoy vamos a hablar sobre una de las moléculas más importantes que tienen los seres vivos y que nos permiten también desarrollarnos crecer y un montón de funciones que hacen los seres vivos todos los animales que están viendo todas las plantas que están ahí en muchos casos las proteínas intervienen ahí qué animales están viendo en este momento si nos quieren ir contando de pronto qué especies logran identificar porque de hecho todas esas especies por ahí ahí se está asomando una muy 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 querida aquí en el parque también bastante lleva bastantes años con nosotros y todas tienen que ver con las proteínas recordemos que este espacio de laboratorios en casa es una invitación a que conectemos ese interés que tenemos por la biodiversidad con unos experimentos muy sencillos que nos sorprenden que nos ayudan quizá a ustedes niños que nos ven a entender un poco mejor o desde otro punto de vista algunos temas que quizá ven en el colegio de hecho este tema se ve bastante y además que las proteínas miren que es algo que se menciona con mucha frecuencia en los comerciales o los médicos nos dicen que es importante el consumo de proteínas pero bueno que es una proteína entonces para acompañarnos hoy en estos experimentos y en esta en este espacio pensado para ustedes hoy nos está acompañando nuevamente andrés peña aquí mientras nos presentamos andrés cómo estás encantado de estar nuevamente con todos los amigos que nos siguen esta tarde pues si acá en un espacio encantador del parque donde se puede ver la sabana africana donde hay diferentes tipos de especies más que todo donde la pues muchos de ellos tienen que ver con la alimentación de ellos parte fundamental muchas proteínas para tener mucha energía entonces ahí los que se van conectando ahí sobre la marcha les recordamos hoy vamos a hablar de proteínas y vamos a hacer además dos experimentos sobre este tema además se relaciona mucho con lo que hacemos en el parque incluso a través que tienes ahí que vamos a hacer un acercamiento porque es uno de esos objetos que nos sirven bastante aquí en el parque para hablar de biodiversidad y hoy también del experimento contanos un poquito y esto es uno de los huevos más grandes del mundo es uno de los huevos de la señora avestruz se caracteriza porque pues acá es donde ellos hacen toda la formación de sus pequeños polluelos esto fue un huevo que no tenía viabilidad entonces acá en el parque lo que hacemos es que los conservamos más que todo para hacer educación ambiental y en la conformación impresionante miren la dureza eso hay cristian también ahora bastante bastante duro entonces es un huevo infertil que tenía digamos la clara y la yema como los huevos que consumimos normalmente entonces en lugar de botarlo se convierte en un material muy interesante porque es una oportunidad de conocer digamos de otra manera también a las avestruces que ahorita veíamos por allá las avestruces ahorita está por allá en la sombra pero justamente de hecho uno de los experimentos que vamos a hacer hoy tienen que ver con un huevo no de avestruz sino el de gallinas pero como lo dices andrés es un elemento muy interesante para hacer educación ambiental y me imagino ahí que tiene que alimentarse de mucha proteína para tener esa jascarón tan fuerte y tan firme la mente también tiene un compuesto de calcio y las proteínas pues están adentro justamente como les decimos hoy vamos a hacer un experimento utilizando un huevito gallina convencional pero eso que vamos a hacer ahí se aplica también para lo que pase con todos porque a ver vamos a hacer un paneo antes de ir a nuestra mesa de laboratorio a nuestra sabana y ustedes nos digan qué animales de ahí ponen huevos pues el avestruz pasa por ahí y vemos también como en todo el centro una grulla real será que se ponen huevos andrés claro que si las balearicas exactamente miren que trae unas coloraciones y una presta encantadora tiene exacto ahorita de hecho vamos a ver algunos tipos de huevos que hemos ido encontrando ahí miren la cebra miren qué interesante cómo conviven si están ahí juntas en un mismo hábitat tenemos aquí también en el parque por ejemplo iguanas tortugas que también son animales que ponen huevos y por ende también vamos a encontrar ahí adentro proteínas y en el caso andrés de las cebras con las que vemos al fondo también los guatusi todos esos pertenecen a un grupo que se llaman mamíferos que tendrá que ver eso con las proteínas que también hay un experimento sobre eso más que todo es porque mira que ellos parte fundamental es que necesitan mucho de su madre desde que le la buena nutrición desde la leche materna de unos cuidados pues maternales extraordinarios entonces cuando ellos están en todo este proceso de todo lo que es la prestación pues acá tenemos un nutricionista que seguía muy bien de hacerles dietas especiales ciertos compuestos alimenticios que van a suplantar todas esas proteínas super bien además si se llaman mamíferos en buena medida es porque dentro de su dentro de su ciclo de vida necesitan ingerir leche especialmente en los primeros años de vida entonces esa leche que le da la mamá es una una tremenda combinación de muchas proteínas que le ayudan al crecimiento y al desarrollo entonces miren que un tema como las proteínas de verdad se relaciona bastante con las distintas especies que tenemos acá tanto desde el punto de vista de la comportamiento y la evolución natural de las especies como dentro de las estrategias que como nos contaba Andrés realizan aquí nuestros especialistas para que estos animales tengan nutrición recordemos que muchos de los animales que llegan aquí son decomisados por tráfico y eso hace que lleguen lamentablemente en condiciones un poco lamentables o bastante delicadas a veces y es muy importante ahí la dieta no sólo qué tipo de dieta sino cómo se les da porque ellos obviamente también tienen ciertos gustos hay alimentos que les gustan más que otros entonces de eso se trata aquí como el día a día de por ejemplo darwin nuestro nutricionista david ahí es una parte fundamental que es muy interesante porque mira que gracias a toda la función que hace acá en el parque el departamento de bienestar animal donde cada uno de ellos que trae ciertos déficits de pronto nutricionales le empiezan a dar una dieta nutritiva en ciertas cosas especiales ya sea zanahoria ya sea pasto sea peles de alfalva lo que ella necesite para brindar toda esa capacidad corporal exacto y otra parte de esa dieta son proteínas que es lo que vamos a ir entonces a hacer nuestro experimento no tenemos ahí saludos por ahora bueno por ahora no vamos a irnos a un lugar un poco más con más sombrita que aquí estamos en pleno sol en plena sabana africana que justamente es el espacio que estamos replicando acá entonces recuerden que hoy vamos a hablar de proteínas andrés y no sólo las vamos a hablar de ellas sino que decía ahí en la ficha que las vamos a desnaturalizar a desdoblar a desencadenar que interesante nos puede decir de eso andrés en lo poco que yo conozco las proteínas más que todas que mira cuando nosotros las estiramos lo que logramos es que todas las proteínas están compuestas de muchas moléculas que es cuando nosotros las estiramos podemos lograr que todos esos aminoácidos se vayan desencadenando mucho mejor ahí por ejemplo yo creo que las plantas también tienen muchas proteínas lo que es las semillas lo que es el maní muchos beneficios que nos traen a todos los animales los seres vivos y las plantas en sí yo creo eso es muy importante y empecemos a profundizar en eso porque las proteínas como son una molécula que producen los seres vivos pues pueden estar en distintas especies entonces las proteínas pueden tener un origen animal pero también en las plantas se encuentran proteínas en los hongos entonces eso es importante porque no es que las proteínas sólo estén en un tipo de seres vivos sino que están en bastantes ok entonces ahora sí que tenemos sombrita vamos a mandar saludos y muchas gracias a todos saludo para nada mendoza sarmiento saludos eligia orozco bienvenida juliet riaño muy bien un saludo también para fernando esteban posada les dice buenas tardes para todos saludos desde girardota de la familia posada zapata del club científico muy bien siempre conectados muchas gracias familia y dani ventacur nos dice hola hola daniela también un saludo también muy especial para cristian monzal legome nos dice lindo día para todos compartir y reaccionar también es apoyar y nos envía 50 estrellas muchas gracias y muchas gracias por ese apoyo cristian ok también acá lucas arango bienvenido y listo listo maravilloso esto es lo que estamos hemos ido venido creando y es una comunidad que le gusta la ciencia que empieza a darse cuenta de la conexión que tiene esa ciencia cotidiana con nuestro parque con nuestra universidad miren aquí de fondo como siempre nos acompañan otro ejemplo más de animales ovíparos es decir que ponen huevos justamente ya que hablamos de huevo entonces vamos a hablar un poco de las proteínas porque lo que vamos a hacer hoy digamos que es lo vamos a observar con nuestra posibilidad de los ojos pero microscópica 20 a 3 todos pues pasan muchas cosas entonces por aquí los intérpretes del parque esto es lo que vamos a realizar acá y es como si fuera unos rayos x exactamente entonces aquí tenemos una representación de cómo se ven esa palabra que ahorita mencionaba andrés y son los aminoácidos los aminoácidos son como los ladrillos con los que se construye las proteínas si este tipo de moléculas que tiene unas características particulares y que se representa así de generalmente es como la manera en que podemos simbolizar cómo se ve un aminoácido este solo un aminoácido que pasa cuando éste se junta con otro y con otro y con otro a través de unas cadenas que ellos forman pues empiezan a formar y entre varios aminoácidos andrés pues forman proteínas hay muchos tipos de proteínas muchos anticuerpos son proteínas las enzimas que utilizamos por ejemplo que tenemos en nuestro cuerpo son proteínas dentro del veneno de una serpiente puede haber moléculas de proteínas entonces las proteínas tienen muchos muchas funciones y muchas formas diferentes cuando ellas estos aminoácidos que es como la estructura básica como el ladrillo se empiezan a juntar unos con otros empiezan a decir algo que nos contaba ahorita andrés y es que se enrollan se empiezan a plegar entonces aquí cristian si quieres hagamos una toma así desde arriba esta es como una representación de cómo se van enrollando si las proteínas entonces se van juntando muchas moléculas y van armando como esta especie de escaleras o de si de espirales y miren que incluso tiene alguna similitud con la cadena de adn pero las proteínas son otro tipo de moléculas y se llegan a llegar se llegan a enrollar tanto que al final forman como como una unas unas bolitas unos glóbulos la el reto es lo que tuvieras a decir las vamos a estirar hoy las vamos a estirar es decir naturalmente por ejemplo en los huevos aquí tenemos huevos de varias especies por ejemplo este es de un gallinazo este es de una tortuga morroco y por ejemplo este que parece una pelota de ping pong miren ahí este es un huevo de una tortuga morroco y dónde está el de la guacharaca miren qué bonito entonces miren que hay gran diversidad en las formas e internamente pues está la clara del huevo lo que llamamos la clara normalmente y ahí es donde encontramos proteínas pero esas proteínas están muy enrolladas incluso más enrolladas que lo que lo vemos acá y vamos a empezar a hacer andrés a desencadenarlas a estirarlas vamos a estirarlas entonces vamos a ir a ver el experimento ya vimos un poco como la parte micro representada con estas maquetas muy bien hechas por nuestra compañera sharon y vamos entonces a hablar de los materiales que necesitamos para este experimento entonces necesitamos un huevito lo que les hablábamos ahorita como tienen tanta proteína vamos a intentar transformar la clara como nosotros tenemos solamente la clara no sea que la yema cuando lo vayamos a extraer la yema no se nos venga sino solamente la parte de cristal la yema también tiene proteína pero como vamos a ver un cambio muy particular en las proteínas a través del color y el volumen es mucho más directo hacerlo en la clara entonces lo primero es tener un huevo y no necesitamos el huevo completo sino que sólo le vamos a extraer la clara ahorita lo vamos a hacer listo que más necesitamos hablábamos medio vasito de alcohol cierto incluso menos no es necesaria tanta cantidad y es para hacer el primer experimento sólo necesitamos esos dos materiales la clara de un huevo y un poco de alcohol y un recipiente para que lo claro y unos vasitos aquí usamos pues frasquitos y demás ese es el primer experimento ya vamos a hacerlo andrés pero de una vez vamos a hablar de los otros materiales para que también los tenga recuerden que estos vídeos quedan ahí grabados también y los pueden repasar cuando quieran les agradecemos a algunos profes que nos han escrito porque utilizan este material muy sencillo para darle como algo diferente a sus clases y de verdad les agradecemos mucho que nos incluyan dentro de sus actividades entonces para el segundo experimento vamos a necesitar medio vaso de leche y lo separamos en dos vasos medio limón está acá puede ser cualquier tipo de limón miren aquí este que me encontré en el camino otro tipo de huevo entonces miren que la diversidad de colores y de formas en los huevos es bastante grande y la función es entre otras proteger la el alimento y la proteína que hay adentro listo y el otro material final es un poquito de vinagre listo de vinagre blanco limón vinagre y un poquito de leche ahorita vamos a hacer ese experimento pero entonces vamos a empezar con el huevo en el huevo vamos a despejar aquí esta zona porque entonces lo primero es que vamos a separar la clara de la yema hay pues muchas maneras de hacerlo cierto ahí se ya la idea es que cada uno saquen su hipótesis cada uno hagan su mismo experimento de la casa lo repliquen y luego compartan el resultado listo entonces como lo vamos a hacer nosotros le vamos a hacer un huequito al huevo si quieres andrés sentarnos para estar muy cómodos por acá exactamente le haces el orificio hagamos el orificio hagamos hagámoslo encima de este platico para evitar de pronto una acción estamos ahí haciendo recuerden que esta parte ya ustedes pueden hacerlo con un clavo una parte que se asegura que no se vayan a hacer alguna lastimación ya el hueco quedó hecho entonces lo que vamos haciendo es que se lo vamos abriendo lentamente y en ahí ya le abrimos y que la punta no es filosa no hay necesidad pues de utilizar tampoco algo muy muy filoso tenemos aquí un momentico andrés yo traigo el recipiente la idea es que ya de ustedes consigan un recipiente para luego dejar vaciar la clara del huevo exactamente yo creo que se puede abrir un poco más pero vamos a intentar a ver si ahí sale miren que ahí va cayendo la clara que es lo que nos interesa en estos momentos pero como se demora un poquito vamos a ayudarle ahí necesitamos un poco más de cantidad entonces se ve un poco babosito que mucha gente una parte donde sal la gran proteína del huevo la yema también es nutritiva pero la parte principal es la parte de la clara ahí va cayendo pero entonces vamos a abrirle un poco más el huequito para que caiga más más rápido entonces miren una parte de ahí que cuánto alimento cuántas proteínas cuánta nutrición tuvo que recibir una señora gallina o un ave para poder formar este huevo así de fuerte y resistente y de ahí ya la abrimos un poco más seguramente en casa muchas muchas personas ya tendrán más experiencia porque esto es algo que se utiliza a veces en la cocina que es necesario separar una la yema de la clara nosotros aquí miren ahí ya la diferencia miren cómo baja mucho más fluido no nos puede caer ahí la yema por eso voy a poner aquí mi dedo si ahí va bajando y vamos viendo entonces la cantidad que queda con esta cantidad miren que no necesitamos pues lo que suelte no vamos a seguir echando más porque pronto se nos va la yema y hacemos aquí el fail en vivo y en directo y no no la idea es hacer el experimento entonces quien nos recuerda en los comentarios cuál era el otro material que necesitábamos para este primer experimento era la clara del huevo y cuál era el otro a ver quién de pronto se acuerda por ahí que nos comenta cuál será el otro material que necesitamos y nos comenta andrés vos te acordás claro que sí mira este es el primer experimento que vamos a hacer te recordemos que es muy sencillo que lo podemos replicar en nuestras casas iguales que miren recuerden que lo principal es un recipiente podemos utilizar cuál es el vasito la clara del huevo recordar es tener mucha paciencia a la hora de extrayendo la clara para que no se nos vaya a ir la yema si yo yo creo que una buena opción es hacer ese huequito e irlo abriendo lentamente hay gente que le gusta con una jeringa también lo parten a la mitad y lo van como pasando de un lado a otro la yema iba cayendo la clara son estilos pero bueno lo importante es que aquí vieron que en vivo en directo lo pudimos hacer sin ningún accidente igual pues no hay ningún riesgo aquí les mostramos pues algunas plumas que justamente muchas de estas aves que están en el parque no hay tenían a que tú bien sí a ver para estos señores flamencos tener esa coloración tienen que tener también ciertas proteínas ciertos betacarote no salga cierta proteína de alimento especial que les va a brindar mucha energía para ellas puede hacer todo ese gas y andar de un lugar para otro si los betacaroteos son un pigmento que no son proteínas pero para poderlo unir a su cuerpo necesitan energía y esa energía la sacan de las proteínas es que cuando nos hablan de tener una dieta balanceada de consumir una cantidad de proteínas importante es porque a partir del consumo de esas moléculas vengan vamos a traer esto quién se vamos a pensar cierto las proteínas que están formadas por aminoácidos digamos que cuando entra nuestro estómago se van partiendo en partes más pequeñas como si yo cogiera aquí andrés con una tijera y empezar a partir y esas partes más pequeñas son las que nos dan energía entonces la energía que tenemos para correr para incluso para para respirar cuando uno duerme también está gastando energía la energía la obtenemos de las proteínas no es que sea lo único que debe estar en la dieta en la dieta también debe haber vitaminas azúcares grasas pero las proteínas son una digamos como una base fundamental de muchos de las especies de seres vivos la viente se podría decir que hay muchas maneras de reemplazarlas también con algunos granos como la lenteja lo que pasa es que las proteínas vienen de muchos orígenes ya donde las consumamos pues pueden estar en el huevo en la carne pero muchas legumbres también lo tienen entonces el cuerpo lo que necesita es unas proteínas para tener la energía y poder construir tejido muscular muchos neurotransmisores que funcionan en nuestro cerebro son proteínas o sea son moléculas que están ahí en el cerebro y ayudan a conectar una neurona con otra entonces mejor dicho las proteínas así como uno dice a existen las aves y hay un montón de tipos de aves pues existen las proteínas y hay un montón de tipos de proteínas distintas que sirven para infinidad de cosas listo volvamos a nuestro experimento porque ya viene una parte bien interesante vamos a hacer entonces aquí la toma final con el alcohol listo entonces ese es el otro material miren para hacer este experimento únicamente necesitamos separar la clara del huevo y nosotros le vamos a echar la mitad de este túdito pero con que le echen dos o tres cucharadas de alcohol es suficiente simplemente le vamos a tener un poco más para que la reacción se vea más entonces aquí las proteínas están muy agrupadas están muy muy unidas y lo que queremos es desencadenar y estirarlas exacto entonces vamos a poner aquí una señal porque vamos vamos a mirar aquí hay una altura para la la clara del huevo vamos a ver qué pasa en un rato que le echamos el alcohol el alcohol en algunas sustancias que pueden empezar a reaccionar genera con la salud dinos entonces vamos a echarle el alcohol y ustedes nos cuentan qué es lo que ven vendría siendo como cuando cocinamos en la casa con el alcohol vamos a ver el cambio que se ve otro chorrito le voy a dejarlo varias horas cierto para ir mirando el cambio pero miren que ahí ya hay un cambio si yo le echara por ejemplo agua pues no se vería un cambio pero ahí si quieren nos van contando que están viendo les agradecemos mucho por estar ahí con nosotros yo ya y veo a la composición claro si hay una especie de separación se está poniendo como de color blanco como lo que decías ahorita como si las hubiéramos puesto a cocinar a cocinar pero aquí no estamos aplicando calor sino que estamos utilizando alcohol y si se no si notan el nivel de la clara ya subió ya está un poco más arriba el nivel que tenía la sustancia miren que hay como un aumento del volumen únicamente echamos un poco de alcohol y es que resulta que esas proteínas que están muy agrupadas se pueden desenrollar a través de que del calor es decir es como si ustedes tuvieran no sé un poco de una masa de galletas y la meten al horno y ella con ese calor se va a empezar a expandir expandir a crecer entonces piensen en las proteínas y es lo que está pasando aquí en este momento como algo así las proteínas estaban como como muy agrupadas y con ese alcohol genera una reacción química que empieza a hacer que esas proteínas se desenrollen se vuelvan como más delgaditas o sea que entre más horas va a estar ya se podría decir como cuando nosotros cocinamos el huevo en el fogón si dejamos esto un rato más y lo revisamos a los días ya va a estar totalmente sólido porque aquí está pasando algo muy similar a lo que pasaría si lo ponemos a fritar si quieres andrés traigamos uno que hicimos esta mañana que ya lleva un poquito más de tiempo de desnaturalización esto que están viendo aquí es la desnaturalización de las proteínas de la clara del huevo mira qué interesante cómo quedó este este se ve miren qué impresión vamos a ver este desde arriba porque este apenas ah pero mira vamos a hacer esta toma desde la parte de arriba se ve bastante interesante para que comparemos y mire la coloración acá ya se ve un poco más blanco se ve diferente y desde aquí de arriba también noto algo bien interesante porque si estamos hablando que las proteínas estaban comprimidas cierto eso implica que debe haber un como unas pistas que le dicen a uno así esto está cambiando de un volumen a un volumen más alto de aquí de arriba se ve bastante se ve bien interesante un cambio si comparamos las dos muestras ahí tendríamos varias hipótesis exacto eso se trata de que cuando utilicemos este tipo de experimentos comparemos entonces desde aquí desde arriba se ve algo interesante y es que por ahí nos mandan muchos saludos muchas gracias a ustedes también por vernos bueno le agradecemos a Fernando Esteban Posada Espinal nos envía 50 estrellitas Fernando muchas gracias y también a Cristian Monsalve Gómez nos desea un feliz día muchísimas gracias también nos regala unas estrellas en total ya llevamos 250 le agradecemos a todas las personas por apoyarnos para el parque zoológico de Santa Fe y muchas gracias claro que si miren en esta de este lado hay unas burbujitas Andrés que es como esas burbujas que se forman cuando uno echa un huevo a una sartén así como cocinar exacto y es porque como las proteínas están desenrollando entonces generan también más volumen y la sustancia se va incluso volviendo sólida y aquí está una prueba miren vamos a poner este es el que hicimos esta mañana miren que cuando yo lo muevo si ven que ya hay una estructura más sólida parece que fuera la clara de un huevo parece que las proteínas quedan en el fondo mira ahí están las proteínas y miren que aquí en este que ya llevaba un poco más de tiempo ya se ha solidificado porque el alcohol lo que hizo fue desenrollarlas y también les cambió el color ya no es un color amarillento sino transparente entonces ahí ya tenemos un primer ejemplo de cómo podemos modificar y cambiar la estructura desenrollar nuestra propia proteína exacto de hecho esto que estamos viendo acá no hagamos por acá Andrés no es tan no es tan raro cuando nosotros nos comemos por ejemplo un huevo si y entra a nuestro cuerpo muchas veces lo que debe hacer nuestro estómago en esas proteínas que están muy como aplastadas o enrolladas como comprimidas las tienen que volver partes más pequeñitas entonces en nuestro mismo cuerpo y en el cuerpo de un animal carnívoro y un animal que consuma mucha proteína tiene que tener un sistema digestivo muy bueno para que pueda degradar y descomponer esas moléculas muy grandes en moléculas más sencillas claro que sí listo vamos a ir entonces con el experimento final porque también ahí vendría David que pena la inquietud porque hay unos animales que son un poco más obesos más grandes más fornidos y hay unos que no son un poco más pues no tan alimentados cierto más delgados en pocas palabras ahí pues por un lado puede ser lo que nos mencionabas ahorita de que tenga alguna deficiencia alimentaria alimenticia y que pasa si por ejemplo no estuvo el suficiente tiempo con la mamá de los primeros años puede ser difícil que después pueda tener como su forma corporal ahí lo grave por ejemplo de comprar fauna silvestre pequeños cierto porque cuando nos venden un monito o un felino recién nacido muy pequeño quiere decir que se lo quitaron a la mamá ellos son mamíferos y necesitan un tiempo con su madre por un montón de temas entre otros este consumir leche por eso es tan importante que estos animales estén con su madre entonces vamos a hacer un último experimento que tiene que ver con la leche la leche pues también tiene proteínas Andrés ese es el segundo ese es el segundo experimento que tiene que ver con separar proteínas aquí las separamos y las digamos las desenrollamos aquí también lo vamos a hacer pero utilizando pues otros compuestos David en el primero el ideal es que ustedes lo dejen varias horas puede ser hasta de un día para otro si este que lo dejamos un par de horas desde la mañana ya tiene una consistencia sólida miren que le habíamos marcado mañana ya se va a ver un poco más mira que por acá ya habíamos hecho una marquita y ya subió un poco ya subió un poco más en la altura listo entonces en la leche también hay muchas proteínas son fundamentales para el grupo de los mamíferos cuál es tu mamífero como preferido Andrés por ejemplo pues yo soy muy característico con el jaguar la pantera banca me encanta ahí está es un animal guerrero y luchador claro que sí además es un animal que consume mucha proteína porque son carnívoros y toda esa carne que comen pues es básicamente proteína recordar ahí pues el alpar que toda la fauna llega es por tráfico por malas cosas de pronto acciones del ser humano entonces cada día solamente domésticos perros y gatos digamos acá con el... exacto entonces mamíferos incluyen los primates todos los monos los felinos los caninos muchos herbívoros también como las vacas desde animales domésticos hasta por ejemplo un bisonte o sea son un grupo bastante extenso generalmente con el que más sentimos empatía porque nosotros los seres humanos también somos mamíferos hacemos parte también de ese grupo qué vamos a hacer queremos separar las proteínas que hay ahí para que las podamos ver de una manera mucho más clara porque aquí digamos que esas moléculas de proteína Andrés están flotando por ahí entonces las queremos separar entonces resulta que algunos ácidos como el ácido que tiene el vinagre o el limón pueden permitir separar esas proteínas y que las podamos ver de una manera más clara de hecho es una técnica que tiene aplicaciones a la hora de producir algunos productos lácteos lácteos claro que tiene como el suero exactamente entonces qué te parece Andrés yo voy a echar el vinagre y tú echas el limón listo entonces en los materiales les decíamos que dos cucharitas de vinagre entonces si es un chorrito de vinagre se lo vamos a echar y esperamos un momento a que pase creo que con el tema del limón ahí está exacto y vamos a empezar a ver qué sucede miren que en muy pocos segundos ahí mismo se ve la reacción que tuvo ahí ya se ve como una separación como aquí lo que estamos haciendo es desenrollando proteínas miren que tanto en la clara como aquí cuando echamos la sustancia empieza a haber una separación porque se está expandiendo esa sustancia que está ahí listo vamos a hacerla con el limón mientras que ésta sigue aquí reaccionando las moléculas de las proteínas siempre van a ser un poco más pesantes mira que otra vez vuelven al a la parte del fondo están bajando es decir el ácido que le estamos echando hace que las proteínas de la leche que se llama caseína se vayan se llama precipitando van cayendo hacia el fondo ya que la parte de arriba quedará todo lo que supuestamente es el suero lo que llamamos suero listo vamos a hacerlo con el limón que seguramente muchos pues es como algo común a que con el limón se corta la leche pero entonces cuando lo más interesante vamos a miguel 8 el fan para hacer incluso algunas preparaciones lo más interesante es que a nivel microscópico eso es lo que está pasando es decir este limón está cortando las moléculas que hay aquí porque las está separando entonces dale a ver que es decir vamos a exprimir eso con todo lo que podamos y echamos el limón ahí que mire que es una reacción química que ocurre en las cocinas sea un poquito más intencionalmente o no es algo que ocurre ahí está vamos a esperar ahí un momentito porque en este momento el ácido de la del limón el ácido cítrico está reaccionando con las proteínas de la leche por qué sirve esto porque si yo sé que sustancias me permiten separar las proteínas pues yo puedo empezar a aislar ya hacer incluso productos para el consumo humano que es lo que decías ahorita para producir la cuajada cierto o el suero se utilizan sustancias que separan la lactosa la leche o cuando mira que también muchas veces nos venden la proteína ya así en tarros para que nosotros la consumamos como los licuados unos batidos exactamente entonces ahí vemos vamos a mirar que la parte de arriba se está quedando toda la coloración del limón la leche sigue predominando en la parte del fondo entonces cuál es la invitación que dejemos esto un tiempo claro que para que evaluemos cómo reacciona y que empecemos a ver la separación que está viendo incluso aquí tenemos ya de por sí un experimento estamos usando la misma cantidad de leche y a cada muestra le añadimos una sustancia diferente entonces podemos mirar a través del tiempo cuál se demora más en separar separar las proteínas sirve mucho porque a veces hay proteínas que nos sirven mucho pero están unidas a otras cosas que no queremos entonces a través de estas técnicas podemos separarlas y pues para la producción ya de alimentos incluso se utilizan algunas técnicas que separan las proteínas para que las podamos consumir más que todo es el beneficio que nos cumple tanto a los animales las plantas y a nosotros los seres humanos es donde día a día pues esto lo que nos hace es un beneficio para todo nuestro cuerpo para nuestro diario vivir ahí está miren que son reacciones muy caseras que perfectamente podemos observar en la casa bastante sencillas pero como decía ahorita andrés si pudiéramos mirar microscópicamente ahí hay un montón de eventos que están pasando en donde una sustancia está desenrollando o cortando a la otra la gente mira acá tenemos el primer experimento vamos a ponerlos aquí cerquita exactamente que fue con el alcohol y el huevo y el huevo el segundo fue con la leche y el limón y el tercero fue que mezclamos la leche con un poco de vinagre así es no sé si hay algunas preguntas o saludos mientras vamos aquí concluyendo nos comentaba bruno smith estoy tratando de aprender español y realmente voy a aprender un poco de química ah bueno si esto aquí hay un poquito de todo exacto super saludos clavia tamaño zapata nos dice asombrosa la simplicidad y la profundidad en el simultáneo gracias novia nuevecita un saludito nos dice la ciencia en casa en sí es un gran poder nos dice más que todo es miren que cada día al experimentar es sacar ese lado científico más que todo uno indagar buscar hacer ensayos es donde nosotros podemos tener nuestra propia hipótesis y pues ver el resultado final yo creo que hay un ganador aquí miren que los echamos pues más o menos a la mismo momento pero si hacemos aquí una toma utilizando como esta luz aquí quizás se alcanza a ver un poco la separación hay unos como lo decías ahorita andrés unos grumitos que son pura proteína de la leche que están en la parte de abajo y miren que la parte de arriba está un poco más líquida está más como en la parte de la natura ahí está creo que ahí se alcanza a ver como la separación y entre más lo dejemos ahí más tiempo van a ver cómo se puede separar ahí está y vamos a ver en este caso aquí con el tema del limón si está un poco más lento listo entonces esa es la invitación con estos espacios esa que hagamos comparaciones mira que desde arriba cristian también se ve como ya formándose algunos esa es la que tiene el limón exacto como algunos grumos ahí está vamos a ponerla a ver ahí pusimos la luz de un tipo de una manera ahí está entonces todas esas partecitas blanquitas se van a hundir hasta la parte de abajo o sea que los aminoácidos viene siendo parte fundamental de obtener grandes proteínas claro los aminoácidos son como esos ladrillos que construyen las moléculas de proteínas que como vimos pues pueden ser de muchos de muchos estilos ahí está y en este caso este es el del huevo y el alcohol mira este es el que ya lleva un poco más de tiempo miren todas esas fibras de color blanco todas esas líneas son proteínas que se están desenrollando estaban muy apretadas muy comprimidas y a través del uso del alcohol estamos aprovechando para desenrollarlas y muchas gracias a ustedes también por estar ahí Nubia muchas gracias y les agradecemos mucho a los niños que se conectan ahí claro que sí Fernando muchas gracias por estar aquí con nosotros y sabemos que estos espacios también les están permitiendo aprender sobre hay realmente cosas muy cotidianas se ve hasta bonito Andrés se ve como muy brillante como si fuera un bombillito a la hora de cuando estiramos todo lo que fue la cadena mira como se hace esa formación miren ahí está miren ahí creo que es una buena manera de ya ir concluyendo todas esas fibras que ven ahí como de color blanco son proteínas que antes estaban enrolladas y que ahora las hemos logrado desenvolver y en el camino pues ir conversando e ir aprendiendo un poco sobre qué es lo que pasa con las proteínas y esto es un proceso que ocurre en la naturaleza más que todo que mira que mucha gente piensa que la proteína solamente está en la carne y hay muchos diferentes tipos de obtener proteínas de muchas cosas exacto exacto ahí hay un mensaje muy interesante esto aquí ya cada vez se está separando mucho más y eventualmente la parte más líquida va a quedar en la parte de arriba ahí lo que estamos viendo y en el fondo van a quedar las proteínas listo Andrés yo creo que ha sido un viaje interesante ya incluso bajo un poco el sol empezamos en la sabana africana hablamos un poco de como las proteínas se relacionan con la biodiversidad y hemos hecho dos experimentos muy sencillos Andrés algo que nos quieras decir no super David gracias por invitarme nuevamente más que todo que cada día pues acá en el parque es toda una puesta detrás de todo esto donde las proteínas la alimentación de cada uno de los animales ya ha seguido de una parte de un nutricionista acá los animales tienen la mejor nutrición que cada día nos apasiona muy más gracias por sacar el ratito claro que sí muchas gracias Andrés por ejemplo a todos los chicos que sabemos que les gusta mucho la veterinaria, la biología ese tipo de personas, de científicos, de investigadores, de profesionales deben conocer mucho sobre las proteínas porque la dieta de muchos de estos animales necesita una gran cantidad de ellas entonces de nuevo les agradecemos mucho por estar ahí conectados y nos vemos en una próxima ocasión esperamos también sus comentarios y los saludos que tengan una última pregunta para Novia de Nubecita nos dice porque cuando le echamos un poco de agua al huevo se vuelve espuma ah bueno porque al añadirle agua interesante esa pregunta estamos añadiendo como más volumen y el oxígeno que tiene el agua hace que se generen esas burbujitas es una pregunta muy interesante incluso en Nubia yo recomendaría un experimento y es coger cuatro vasitos o cuatro recipientes en uno poner agua fría en otro agua caliente en otro vinagre y en el otro poner alcohol y a esos cuatro vasitos echarles un poquito de clara de huevo a ver cómo cambia porque entonces el agua también si el agua está fría va a ser distinto a si está caliente porque el calor también va a hacer que se empiece a solidificar pero en el caso de la espuma es por el oxígeno que le añade esa muestra de agua hace que se oxigene la clara y que genere algunas espumas muy buena esa pregunta y de verdad que miren que con un huevito y un poquito de clara uno puede empezar ahí a hacer experimentos y como cuando en el colegio cuando uno no pregunta bastante no resuelve la limpieza yo creo que si algo es ganador de este grupo es que ustedes nos preguntan cositas sea aquí en vivo o después también los leemos y hacen preguntas muy interesantes que sabemos que les pueden ayudar a comprender mejor los temas y nosotros a conocerlos mejor entonces ahora si nos despedimos muchas gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos en el próximo laboratorio en casa chao gracias 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 gracias